¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La camiseta dije que un hombre tuvo una misión y ya no me ven como que se encontró en una freya. Con lo que la puta debemos ahora. El tipo está loco Pero estaba en la visita Y dice en la visita Este hombre como que se lo metió en la visita Dijo en la visita Pero cuando le dé más Le dé más entendimiento Que sepas que lo que está haciendo en la visita Y cuando este hombre Dice que te empata Dice que es una escarra Que se le va a ir hasta allá Dice que se venían subiendo Dice que venían bajando Eran chérenes Que se paga Y en esta noche Vamos a comenzar A ver los tanques Vamos a comenzar A ver los tanques Que se les hizo Que se les hizo A ver los tanques De la visita De la visita De la visita Que se le va a ir hasta allá De la visita Nota que se le va a ir tan alto Y ya, la visita Y ya, la visita Y ya, la visita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!